Hola, buenos días. Soy Silvia Martí, responsable de marketing de Easypromos, y hoy os hago este vídeo para explicaros cómo se puede crear un puzzle de forma fácil para vuestra marca, producto o empresa. Veréis que es muy fácil, necesitáis poco contenido a nivel de imágenes y ningún conocimiento a nivel de programación. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en Easypromos y crearos una cuenta. Crearos una cuenta es totalmente gratuito y además podéis crear la promoción y no tenéis que hacer ningún pago hasta que estéis seguros de que la queréis difundir para obtener participantes. Así que os animo a que participéis, a que lo probéis, que creéis una cuenta y creéis un puzzle. El primer paso es en este botón de crear nueva promoción. Veréis todas las aplicaciones de Easypromos y podréis escoger en la columna de juegos el puzzle. Os pedimos una marca organizadora que permite al participante siempre saber quién es la marca que organiza ese tipo de acción y a vosotros también os servirá para tener clasificadas vuestras promociones. He escogido una marca organizadora y voy a escoger una versión. Si conocéis un poco Easypromos y si no os lo explico ahora mismo, hay dos versiones para poder crear todas las apps. Una es la Premium, es la más popular y permite crear promociones de forma fácil y con la mayoría de las funcionalidades. La versión marca blanca es la más completa, la más personalizable y sobre todo es para grandes marcas o proyectos que se quiere mucha personalización. Permite crear un puzzle multi idioma, permite también integrar con CRM a nivel de Zapier y otras integraciones o por ejemplo utilizar lenguajes estilo CSS para poder personalizar aún más esa promoción. Además, como indica también su nombre, no hay ninguna referencia en ninguna de las pantallas. Vamos a escoger la Premium, que es la más habitual o la más sencilla para empezar y vamos a crear este puzzle que ahora mismo se está configurando para poder presentaros ya textos e imágenes de cómo se puede presentar el diseño. En el lector es donde encontraréis todas las pantallas de la promoción. Veréis que aquí en la bienvenida hay un logo donde nosotros recomendamos que siempre que podáis incluyáis pues esto, referencia a vuestra marca. Este es un buen momento. También es el momento de presentar el premio. Está claro que hacer un puzzle permite ya generar un incentivo que es el de ponerte a prueba y superar un reto. Pero participante aún tendréis más conversión de participante a lead a obtener sus datos si le ofrecéis un premio a cambio. Por ejemplo, un sorteo entre todos los registrados o crear un cupón y que se distribuya a todos los participantes que se registren. O, por ejemplo, por momento ganador, dar diferentes regalos, pero no a todos los que se registren, sino según el momento en que lo haga. ¿Vale? ¿Por qué un puzzle? Antes de continuar, un puzzle permite sobre todo tres objetivos de marketing que os queremos resaltar. Uno, y lo estáis viendo, es el tema de branding. Mientras el participante está jugando, ve en todo momento vuestro logo, vuestros colores corporativos y hasta en el puzzle, en la imagen del puzzle, le podéis mostrar el producto. Por lo que todos los segundos y minutos que está jugando en este puzzle, vosotros lo estáis obteniendo, pues, recuerdo de marca. El segundo objetivo es el engagement. Lo estáis proporcionando una diversión, un entretenimiento a vuestro participante y, por lo tanto, estáis trabajando lo que es la relación con vuestra comunidad online, que es muy importante. Pasáis a tener un engagement superior, algo mucho más trabajado que lo que podría ser cuando le pedimos un like en una promoción, en un post, ¿no? Es otro tipo, otro nivel de engagement. Y el tercer objetivo, y no lo tenemos que olvidar porque al final también se trata de esto, nosotros estamos proporcionando un juego para que, a cambio, nos den sus datos de contacto y poder incluirlos si ellos así lo aceptan en nuestras newsletters. Y tenerlos de alguna forma más identificados para poderlos impactar a trabajar a nivel de leads para convertirlos a clientes. En este sentido, veréis que el tema de poder registrarse, además, para obtener un premio o entrar en un sorteo, permite que esta conversión a leads sea mayor. Por lo tanto, estos tres objetivos vamos a ver cómo es de fácil crear un puzzle y ponerlo en práctica o poderlo activar para difundir. En el apartado Puzzle veréis que lo que pedimos solo es una imagen, la imagen que nosotros la aplicación recortará en trozos para poder generar un puzzle aleatorio en cada una de las participaciones. Escojo un puzzle que tenemos aquí preparado y la app lo carga y luego irá pensando cómo lo recortará. ¿Cómo podemos decidir en cuántos trozos irá este puzzle o qué dificultad queremos ofrecer o queremos poner en este reto para nuestros participantes? Pues es el apartado que veréis aquí de jugabilidad. En el apartado de jugabilidad hay tres aspectos que vosotros podéis configurar. Uno es el nivel, que este sí o sí tenéis que escoger el fácil, que veis que son nueve piezas, el medio, que son dieciséis piezas, y el difícil, que son veinticinco piezas. Este nivel de dificultad nosotros siempre os recomendamos, como no sabemos si quizás es la primera vez que generamos este tipo de aplicación, de juego entre nuestra audiencia, nosotros sugerimos que empezáis por el fácil o el medio y que si el reto gusta y además se supera con creces entre nuestra audiencia, el próximo reto, pues sea de dificultad superior. La otra es mostrar ayuda o no mostrar ayuda. Ayuda lo que permite a la persona durante dos segundos, dos, tres segundos, ver esta imagen totalmente montada para que pueda ver cómo se tiene que hacer. Luego hay el tema del límite de tiempo. En 60 segundos un nivel medio es fácilmente o es asequible. Tendréis que ir probándolo cuando vayáis a probar juego para optimizar en cuánto tiempo queréis que la gente lo resuelva. Si no lo resuelva en este tiempo, ¿qué pasa? Que lo pueden volver a intentar. ¿Vale? Esto depende de vuestros objetivos de marketing. Si queréis que sea fácil y todo el mundo se pueda registrar a la primera o si queréis que el reto tenga un poco de dificultad y que la gente se tenga que pasar más minutos en el puzzle para resolverlo y tener acceso al registro. Otra de las opciones que tenéis para esta jugabilidad es el límite de movimientos. Lo que os permite es limitar el número de movimientos que un participante puede hacer moviendo las fichas para resolver el puzzle. Está claro que 10 es muy difícil y por lo tanto si ponéis pues a la mitad, 30, pues será más fácil. Es totalmente opcional. Hay mucha gente que puede no utilizar el límite de movimientos y que sea solo el límite en el tema del tiempo. Y esta opción de permitir a los usuarios intentar de nuevo que de momento va marcada por defecto pero que vosotros también podéis decidir si será así o no. Luego podréis probar el juego y veréis cómo hace una cuenta atrás y luego es cuestión de empezar. Hay sonidos, como veis, todo esto está... no tenéis que configurarlo nada, configurar nada porque lo hace la misma aplicación. Como veréis, al finalizar el puzzle, la aplicación dará unos puntos por si lo ha resuelto y también por el tiempo que le ha sobrado. Esto es lo que permitirá generar un ranking que vosotros podéis o no mostrar y que se irán listando los participantes con los puntos. Esto os permite que para dar un premio, si lo queréis dar, pueden ser también una de las opciones de en vez de sorteo o dar un cupón, podéis dar el premio. Está claro según sus capacidades, según sus habilidades y si ha sido el primero o hacer un sorteo entre los 10 y los 15 primeros. Esto permite, por ejemplo, dinámicas de jugabilidad, de reintentar, de, por ejemplo, una persona que pueda tener 5 participaciones y probar 5 veces a ver si se puede superar el mismo, la puntuación y llegar a los primeros del ranking. Como veis, todas las pantallas están preparadas para el tema del logo y la imagen de marca. Además que tenéis el apartado de diseño que os permite jugar con los botones. Pero para esto ya creo que queda más allá de lo que es crear el puzzle, que ya os he explicado y que es muy fácil. Veis que solo necesitáis una imagen y que nosotros ya la recortamos, la aplicación ya la recorta y que además, pues sí, yo siempre recomiendo al menos el logo para poder mostrar en todas las pantallas. ¿Qué contenido, qué contenido, qué más imágenes o contenido gráfico necesitáis? Realmente poca cosa más. Como mucho, y sí que recomendamos, es a nivel de compartir, si vosotros compartís esta app por redes sociales, se genera una imagen por defecto que podéis también subirla aquí. Esta imagen se recomienda viral 1.200 por 630 y que tenga una cantidad de texto que no supere el 20% de la imagen. Aquí pues estaría también interesante poder subir esta imagen, pero no es obligatorio. Y hasta aquí pues el que es el puzzle, espero que os haya ayudado a ver que es muy fácil. Como sabéis, después de configurarlo, lo que tendrías que hacer es activarlo, pagar la promoción en caso que no tengáis un plan mensual y difundir la URL de la promoción donde podéis compartirlo a nivel de WhatsApp, email, por Facebook, por Instagram, en vuestros anuncios y hasta compartirlo en QR o en URL en vuestras tiendas offline, en vuestras tiendas, para que todo el mundo pueda acceder. Todo esto lo que permite es que en cualquier momento, en cualquier canal que hoy difundáis esta promoción, este puzzle, podréis convertirlos a leads, a datos que luego tendréis para poder trabajar, ¿no? Y por lo tanto, vuestros clientes o vuestra comunidad online tendréis datos propios para contactar con ellos y trabajarlos. Espero que os haya sido útil y hasta pronto.